Me preguntaron a mí, si soy feliz con ella Y después de que peleamos, más muero de amor Si no estoy con ella, hoy estamos juntitos Y mañana nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos Y a veces discutimos y hablamos de más Y si me manda muy lejos, me salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos es odio y deseo, pasión y ternura Todas las personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor enfermizo Más y más falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido